Hola que tal, soy Dolo Musical. Próximamente voy a hacer un vídeo respondiendo preguntas. Pero para eso necesito vuestra ayuda. Así que dejadme vuestro comentario aquí abajo en este vídeo o hacerme llegar vuestras preguntas por mis redes sociales. Venga y no seáis perezosos y dejadme muchas, 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 muchas preguntas. A ver si soy capaz de ponérmelo muy, muy, muy difícil. Nos vemos en el próximo vídeo, el jueves a las 6. ¡Hasta luego!